Bueno, ya estamos aquí en Electronics Zone Reperto nuevo en laboratorio dándole continuidad a el equipo AIRBO el cual es el AIRBO 2, el más nuevo, el más novedoso y pues es un equipo de alto flujo para terapia intensiva de 2 a 60 litros por minuto y en este caso pues vamos a hacer un análisis más profundo ya que el equipo se está yendo por el lado de los trabajos complicados de electrónica sobre todo electrónica digital en donde vamos a tener componentes y estructuras como esta, o sea componentes por un lado, componentes por el otro y en este caso pues nos estamos inclinando a pensar que el dispositivo que nos está arrojando la medición que ya en anterior video se presenta tenemos un circuito específico el cual nos está dando pues lo que es una baja impedancia hemos retirado algunos componentes, cuales son componentes discretos, capacitores sobre todo capacitores, el cual ya no están aquí para hacer el descarte de que alguno de ellos pudiera estar en corto, pero vemos que no, estamos retirando todos los componentes que miden corto y fuera del circuito miden bien, eso pudiera hacer que nuestro microcontrolador esté con algún daño acá tenemos el microcontrolador, es un PIC 18F87K22, ese número lo vamos a poder encontrar aquí en esta parte, lo vamos a poder encontrar en esta parte y aquí es donde nos vamos a fijar que este dispositivo está alimentado por la parte de abajo la parte de abajo es esta parte, en donde vamos a tener la alimentación específica de ese componente y las salidas de funciones, ya que este microcontrolador es combo, tiene varias funciones ahorita las vamos a mostrar, pero primero que nada vamos a hacer la medición en resistencia del área de alimentación de lo que viene siendo este microcontrolador entonces veamos tan solo lo que viene siendo un solo capacitor que tenemos por aquí, que lo vamos a ver aquí, el más grande vamos a medirlo, vamos a medir su resistencia, veamos perfecto, y tenemos una resistencia de 1,7 ohms eso es imposible prácticamente para una estructura como esta no puede ser, ahora vamos a medir a la inversa y pues sabríamos que no debe de haber una lectura tan baja vamos viendo de nuevo, vamos viendo de nuevo aquí eso es, y tenemos la misma lectura ok, no puede ser esta lectura ni aquí, ni en China, ni en Japón como comento y reitero, en esta parte tenemos la parte de alimentación del microcontrolador que está esta parte de acá arriba y estamos yéndonos entonces a la parte de lo que es el circuito integrado microchip que es el PIC 18 F87 K22 familia, o sea la familia de dos el de 64 patas, perdón, y el de 80 patas o pines es un High Performance, un MB de Enancement Flash MSU, o sea viene siendo un microcontrolador con función E-Prom Flash y es un combo, el cual pues es una estructura digital bastante extensa el cual va a hacer funciones de diferentes tipos para lo que viene siendo la estructura del Airbox bueno, en este caso pues presentamos la hoja de datos del propio integrado nos estamos yendo a ese nivel y aquí tenemos algunas especificaciones naturales y generales del equipo de funcionamiento tablas de verdad y todo esto bueno, acá vámonos a lo que viene siendo también por otro lado el integrado en sí el integrado en sí es este integrado que viene siendo la familia de tres este es el mediano de los tres, es el de 20 patas por lado, o sea 80 y aquí tenemos nuestros PICs yo ya hice algunas enumeraciones y ya subrayé algunas cosas muy interesantes sobre todo que tiene que ver con lo que es el PIC 18 F87 K22 bueno, en este específico caso del PDF que tengo aquí de esta hoja acá tenemos el que es el mismo para la estructura del Airbox bueno, acá tengo subrayado rojo como positivos o BDD y los negros son los BSS que son negativos tenemos una impedancia tan baja de 1.7 que ya vimos en la alimentación de este equipo donde se alimenta el integrador se alimenta de las patas rojas o sea, 1, 2, y sus tierras, sus tierras chasis se le pudiera llamar así o potencial negativo vendría siendo 1, 2, 3 y 4 entonces son 4 negativos y 2 positivos nuestra lectura tan baja nos está dando de vamos a apuntarlo por acá vamos a apuntarlo por acá esta lectura la tenemos en lo que viene siendo la patilla roja y la patilla negra del integrado entonces es ahí en donde tenemos una gran sospecha ahora el 70% de probabilidades sea que sea este integrado y un 30% tal vez sea otra cosa pero ya he estado osculcando el circuito a detalle pueden verlo creo y no me he encontrado con ningún otro elemento que tenga esa baja resistencia en toda la tarjeta de los dos lados es ahí en donde me inclino a pensar que sea nuestro pick quisiera decir que no es esto pero todavía no daré las malas noticias sería hasta el último de los videos, ahorita vamos en el tercero recordemos que este equipo se moja y de ahí empiezan los problemas bueno, la parte que está en la parte de arriba del integrado los componentes aledaños o los vecinos no me miden mal no tenemos ningún corto, tenemos este integrado tenemos este integrado pero en la parte de la periferia de ellos dos no tenemos cortos a 1.7 ohms resistencias bajas tampoco acá en los tantalios son capacitores de tantalio no tenemos corto, no tenemos corto más que en este específico circuito que, adivinen que, alimenta a nuestro pick 18F87K22 que repito es este vamos a hacer un acercamiento vamos a hacer un pequeño acercamiento eso es y vamos viendo que se trata a ver si alcanzamos a ver aquí y esto es PIC 18F87K22 vamos a acotejar vamos a acotejar que PIC 18F87K22 y vamos a ver aquí un poquito aprovechando en cual los ojos son los BDD y BSS es donde tenemos nuestros lo que viene siendo nuestros 1.7 ohms bueno, por acá vamos a quitar esta situación vamos a hacerle así ok y acá tenemos la otra tabla que yo ya hice con mi puño y letra el cuadro pues me gusta hacer un encabezado y todo para empezar a ver los voltajes los voltajes de la fuente son todos estos tenemos 37, 5, 10 tierra, menos 11 voltios 2.5, 1 y 4.2 voltios al aire o sea, hablamos los voltajes que tenemos acá al aire pero cuando nosotros conectamos dos de sus voltajes misteriosamente se caen se caen en un 85% el cual es 4.2 y el de 5 voltios ¿por qué? ¿por qué creen que suceda eso? sencillamente porque son los voltajes pertinentes ¿hacia dónde? hacia nuestro microcontrolador PIC pero bueno entonces aquí ya estamos entrando al orden de los detalles sobre una estructura digital como es esto de un equipo pues bastante bastante caro y pues vamos a continuar esperando dar buenas noticias no malas no nos gusta dar malas noticias no nos gusta dar buenas noticias pero bueno las cosas así son y nosotros continuaremos para ver la posibilidad de que sea alguna otra cosa algún otro elemento que lo estoy dudando mucho pero bueno vamos a continuar con el servicio de reparación análisis del AirBot 2 aprovechando miren mi fuentecita Inbacker el cual miren que bien quedó es una fuente y la podemos estar comandando muy a gusto y pues aprovecho para mandarles saludos a mi amigo Héctor de Coahuila para mostrarles la fuente que ya se la tengo lista es un gran amigo colega y pues nosotros hicimos aquí pues también lo que viene siendo un obsequio que queremos darle con todo nuestro cariño y amistad y bueno aquí tenemos nuestra fuente Inbacker que le hicimos aquí en laboratorio a nosotros y de momento la estamos presumiendo de muy buena manera no de mala manera de muy buena manera y pues estamos en contacto muy bien estamos aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenas tardes a todos muchas gracias chau chau chau